Hola amigos, bienvenidos a Gol México. Las noticias más recientes de la selección mexicana están aquí. Canadá y Trinidad y Tobago se enfrentan hoy, martes 5 de julio, en el comienzo del campeonato femenino de la CONCACAF 2022. ¿Conoce a qué hora y en qué canal de TV ver en vivo y en directo el partido? Se cierra la actividad de la jornada 1 del campeonato de la CONCACAF rumbo al mundial femenil 2023, este martes 5 de julio, cuando Canadá busca imponer su jerarquía para sumar sus primeros puntos. Sin embargo, no deberá confiarse de Trinidad y Tobago, que saldrá decidida a hacer un duelo digno en la cancha del BBVA. En el estadio BBVA Bancomer de México, Canadá y Trinidad y Tobago comenzarán una nueva aventura cuando se enfrenten hoy, martes 5 de julio, en el marco de la jornada inaugural del Grupo B del Premundial Femenino de la CONCACAF 2022. A continuación, conoce a qué hora y cómo ver en vivo y online la transmisión del partido. La actual edición del campeonato CONCACAF femenil brindará cuatro plazas directas y dos para el repechaje intercontinental del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023. Además, otorgará dos boletos para la fase de grupos de los Juegos Olímpicos de París 2024 y otros dos pasajes para la Copa de Oro Femenina 2024. El partido Canadá vs Trinidad y Tobago se llevará a cabo hoy, martes 5 de julio, por la fecha 1 del Grupo B del Campeonato Femenino de la CONCACAF 2022. El duelo se desarrollará en el estadio BBVA Bancomer de Monterrey, México. Hora del partido. Canadá, 22 horas. Trinidad y Tobago, 22 horas. México, 21 horas. El compromiso será transmitido para México y Centroamérica a través de la señal de ESPN, mientras que se podrá ver desde toda Latinoamérica mediante la plataforma de streaming Starmas. Además, se podrá ver el partido en Estados Unidos por la pantalla de VIX y en Canadá por OneSoccer. Esto sería toda la información amigos, cuídense y hasta la próxima. ¡Gracias!